...carnaval local. Y también nuestros casanoticias se registraron como funcionarios de una estación de servicio deben soportar temperaturas de hasta 38 grados, al no contar con un techo que los resguarde del sol. Una situación que para quienes trabajan, están expuestos a rayos ultravioleta, puede conllevar también serios problemas a la salud. Y estos trabajadores deben trabajar a hartas temperaturas de calor, en las cuales no les brindan ninguna protección. A casi 38 grados de temperatura, este Casanoticias asegura haber registrado cómo operan los funcionarios de esta estación de servicio ubicada en una de las zonas más calurosas del país. Fue una pena ver cómo trabajan en invierno y ahora en verano. Es mucha calor acá, en Los Andes hay temperaturas altas de 35 hasta 40 grados. Ustedes pueden ver, no cuenta con ningún tipo de techo. Problema a la vista, la falta de techumbre en la estación ubicada en Los Andes ponen en evidencia un problema que tanto clientes como trabajadores aseguran se arrastra desde hace años. Yo lo vengo viendo hace como dos años y encuentro que es absurdo lo que están haciendo. O sea, trabajar en estas condiciones no se puede. Sí, malo estamos. Muchas veces hemos reclamado por lo mismo. ¿Es una mala condición para un trabajador? En el verano con bloque de horno y estar ahí al rayo de sol. Cuando salimos hay que ir a tirarlo a la dulce. Se lo toman con humor, pero quienes trabajan durante todo el día bajo el sol saben de los graves problemas que pueden generar los potentes rayos ultravioleta. Hay que cuidar la piel, porque el cáncer a la piel es algo que te va a matar a la larga. Creo que sí, los rayos solares son dañinos para todo ser humano. La protección debe ser en común, tanto para los niños como para los adultos. Pega fuerte, sí, eso sí. Pero más se sufre cuando uno ya se va, porque ahí va todo el sol. La ley 20.096 establece la obligación de los empleadores a entregar protector solar, gorros o sombreros, lentes con filtro UV y ropa adecuada para evitar riesgos en la salud de sus trabajadores. Es la aparición de lesiones cutáneas que podrían traducirse a lo mejor en lesiones como melanoma o cáncer propiamente tal de la piel, que eso se puede prolongar con el tiempo y a lo mejor no nos podemos dar ni cuenta. Los principales daños de la radiación ultravioleta es en relación a la retina, que es la principal estructura del ojo, es donde se forma la imagen. Se recomienda siempre que use un lente de sol de categoría 4, es decir, que es el lente más oscuro que podemos tener. También se recomienda que ojalá pueda ser polarizado. En el caso de los bomberos de servicio a los Andes, las soluciones no debieran pasar de este verano. Esto ya está en trámite en días de construirse idealmente en febrero, en primera, segunda y tercera. Dos litros de agua al día y bloqueador cada tres horas son recomendaciones básicas para quienes siguen trabajando mientras algunos disfrutan de sus vacaciones. Ellos siguen ejerciendo sus labores, pero a temperaturas cada día más extremas. Y atención automovilistas, desde este lunes permanecerá cerrado un tramo de la avenida.